Estamos con un video más acá ¿Cómo siguió doña Patricia? Se salió un poquito Hoy me da una salida Hoy, así es Sí, me da una salida Ahí estoy Se sacó un poquito Un poco y me ha dado unas pastillas Quiere decir que da una Pero ya no, ya el dolor Se le aminoro bastante Sí, pero ya salió ya ¿Y cómo se siente ya después de la operación? Por el fijo Un poco dolor Pero es poco lo que tengo Porque no se quiera No, no podía Ahora, ahora, en torno Los doctores lucharon para que me hicieran Que no podía Me dieron un importante Ay, qué dolor Que me sentía Hasta que me dieron ese importante Para hacer mi necesidad Porque se me tiene una vida Pujante le dieron Pujante le dieron Pujante le dieron Un poco de aceite Porque ya no podían Hacer este Popis Ajá Y yo se me sentía Que el doctor Yo me quejaba Yo casi Yo acababa Y me daban ganas De ir al baño Pero no hacía nada Y le dije a la doctor Que no podía Se dice Me daban ganas Que el dolor Que el dolor Y es decir Que yo acababa Y me dijo Que el doctor Me dijo Que vamos a hacer Temprano Empezaron Me iba a salir A la medicina Para eso Pero como la atendieron Aquí La atendieron bien Todo bien Si Todo bien Le dieron la medicina Así fue como Fue de hacer Y ahorita No se tomaba Yo sentía Tan mal Y ahorita No se tomaba Y ahorita Siempre La pide el cañón Aquí María ¿Cómo estuviste Estos días Contanos aquí? Ah es de ¿Cómo está bien? ¿Dónde se quedaba? Sí 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 pero Mi mamá Me dijo Que se trae Una chamarra Y ella me dijo Pone el lavabo ¿Sabe que Ahí fue Tu camita Entonces? Sí Por eso Decían unos comentarios De que por eso Doña Patricia No quería que te fueras Porque tú Sos la única Que has estado Con ella Todos estos Más que todos Estos días Y va este El domingo Que la verano El del lunes El del domingo En la tarde Y no me debo Casi dormir Porque ahí está Y va que No se iba a decirle A la doctora Porque yo me decía A la noche Y no se iba a poner Y no se iba a poner El lunes Que fue ayer Igual Más que Ya hoy En la noche Ya casi ya ¿No? Solo tú Te estuviste Estos días Ayer No pude venir Yo a disculpar Pero me hasta Con esto de Ocupar Y ya Fíjate que iba a venir En la tarde Pero Como tú Terminamos bien tarde Todos estos días Por Doña Patricia Me cayó como el cansancio Y como eso A todos no me deja No me deja Y casi no pude dormir Pues ya me Ya me hice los análisis Acá Y todos me dijeron Que era cuestión alérgica Pero Si no se me quita Con lo que me dieron Tengo que volver A hacer que se me Otra vez A ver que Comida Me está Ah que dice Que dice Que ahorita Lo que va a ver Su comida Ah su comida Que va a hacer Tengo que Preguntar Y que comida No Pues solo Lo que le dieron Aquí Verdura cocida Y todo Ayer le dieron Para el almuerzo Su pollo Pero No puede tener Grasa No Este Así como Siempre La primera vez Cuando lo operaron Le dieron Bueno Miren Fíjense Que ahorita Vengo a dar Cuentas Con lo de sanatorio Ya después Vamos a estar Diciendo Cuanto fue Cuanto sobró Y todo esto Entonces Elida La va a venir A traer Porque como Ando con Con el Con el otro Grupo Con a los chapín Entonces solo Pedir permiso Un ratito Para que cuando Venga elida Se la lleve Porque si yo Las cargo Conmigo Y doña Patricia Entonces Me hace mal Verdad Entonces Ya el Ya la tiene La van a dejar Directamente Allá Para que no haya Ni un problema Verdad Pero Les quiero decir Ahorita Si les puedo decir Que Se los voy a decir Otra vez De una vez Para que no estén Con pena De deuda Y esto Bendito sea Dios Y gracias a Dios La buena noticia Que les vengo a decir Es que Se juntó Para pagar la operación Se juntó Mira doña Patricia Entonces Ahorita Fíjese Que Bendito sea Dios Mira María Se juntó Se juntó Para la operación Si Ya ahorita Ya Ya ahorita Solo es Es cuestión De De tener La dieta Que el alto Y ya Y ya Pero Que los muevan Que tenés que decir Toda la gente hermosa Que te apoyó Es que Muchas bendiciones Donde quiera Que se encuentre Por cada uno De sus novios Porque Es una gran bendición Que ellos mandaron Esta ayuda Porque como Vieron en el otro video Que ya estaba Bien mala Ya ahorita Solo es cuestión De que De guardarle La dieta Y Se recuperó Y como le dices Con la ropa Tu trajiste Aquí te has estado No te has ido Para tu casa Para nada Para nada No Ah pues María No pero bueno Que Dios te bendiga Ahorita sabes Lo que es Lo que tú haces Con tu mamá Tu hija Cuando sea grande Lo hace por ti La estaba levantando Por eso No da mucha fuerza Yo la levanto Para que Ah ahorita Yo no quiero Tanto cuidado Porque tenía La sonda Y cuesta Mamá Porque tenía Que Tenía que Agarrarle La sonda Este Lo que tenía La bolsa Ahí tenía Más Cuidado Porque Dijeron Que no se Tenía que Mover Mucho Mira Ahorita Detenerme Aquí Yo le quiero Agradecer A todas Las personas Que apoyaban Aquí en el Caso de María Yo tomé Un poquito De permiso Ahí Tenía que Venir a Solucionar Esto Pero Gracias a Todas Las personas Ahí de buen Corazón Después Vamos a Hacer cuentas De todo Lo que se Gastó Cuanto Se gastó Pero Ahorita Le voy A entregar A María Yo 500 Quetzales Estos 500 Quetzales Para que Va a Servir Para que María Le haga Lo que es Su Dieta A su Mamá O sea Que Que Tenga Su Poyito Su Comida Que Que Tenga Todo Lo Necesario Porque Ahorita Que Ella Casa Pues Como Doña Patricia Estaba Trabajando María Pues Se Le paga Pero Pero Ella También Tiene Sus Gastos Va María Si O sea Que Ella También Agarra Su Dinero Y Como Ella Dice Va Prácticamente De lo Que Gana Ella Pues Ha Estado Sosteniendo A su Mamá Entonces No No he He Ech값 Todavía Pero Se Van Te Al Te Sale Sam Maria Para Que A ella Le Sirva Como Ahorita Viene La Navidad Para Que que le tengan esto, esto es de los fondos que se hizo de la operación doña Patricia. Entonces, voy a hacer cuentas después de cuánto fue, cuánto se gastó, qué es lo que se hizo ahí, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, se logró juntar lo de la operación. Gracias a Dios, porque usted le dejó a ella que se senta vivo. Sí, tenía ganas de galletas saladas y agua fría. Yo le fui a preguntarle porque me dijeron que le preguntara a la doctora cualquier cosa. Ayer a la noche le fui a comprar como aquí las 24 horas. Entonces, María, tú vas a pegar los 500 que te haces ahorita, y eso es para que tú le hagas la yendo a tu mamá si ella quiere frutas, si ella quiere esto, si ella quiere lo otro. Esto viene de los fondos que se juntó. Como le digo, para mí no es el dinero. Yo sé que hay algunas personas que piensan que uno es de mesero, que uno es tú, no. Bendito sea Dios, gracias a Dios, se puso, se pudo realizar esta obra que es con doña Patricia. Y la verdad que por medio del canal y por medio de los suscriptores, primeramente Dios que toca corazones, la familia de María pues ha sido muy bendecida. Primero con su casita y ahora con la operación, que después voy a estar entregando cuentas, cuánto fue, ¿verdad? Pero no, como les digo, yo no voy a estar ahorita aquí, va a venir a él y a traerlo con Sharia y Diana. Y pues ella se va a cagar y grabar la salida y la entra allá, ¿verdad? Pero se le dio este dinero a María para que ella la administre bien, para que le sirva para escotir, ¿verdad? Porque sí se juntó, ¿verdad? Pero de aquí siguen los gastos, siguen los antibióticos. Vamos a ver si nos alcanza para comprar los antibióticos o no. Entonces, si no se piden aquí, ¿cómo se llama? Que no tenga un plazo para pagarlo, ¿verdad? Pero sí, estos 500 sí son destinados completamente para su mamá y ella, ¿verdad? Bueno, como les digo, pues doña Patricia no ha estado trabajando y ahorita les decimos, ¿verdad? ¿Qué van a ir a llegar a comer a la casa? ¿Qué van a hacer ellos? No sé, ¿verdad? Entonces, se agarró este dinero para, exclusivamente, para sus comiditas, ¿verdad? Y queda que no, pues María ha estado al tanto de doña Patricia, entonces ella tiene que estar ahí, ¿verdad? Haciendo todo esto, ¿verdad? Espero que me comprendan de esta decisión. Entonces, ¿tenía María? Ahorita vamos a contarlo ahí, perdón, perdón, ahí porque aquí estamos de cambiar y cambiando. ¿Contarlo ahí? Dos. Ajá. ¿Y tres? 500. Entonces, mira, pues doña Patricia, se le entregaron 500 quetzales de para... Yo puedo hacer cuentas, pero eso sirve para que usted siga con su dieta. Bueno, cuando lleguen ustedes arreglan todo eso. Ahorita cuando se la saquen, que la saquen en la silla de ruedas, que la saquen allá afuera y todo esto, ¿verdad? ¿Por qué no aguante mucho caminar? No, ahorita no puede caminar. ¿Por qué por los puntos? Cuando llegue allá, le decís a tu marido cuando esté allá, que te ayude a cargarla. Igualmente va a venir el hermano de Tancho. Él va a traer el carro, como él tiene licencia y todo, tal vez les echa la manita. Yo le digo cuando disculpen, pero como yo tengo otros, el otro trabajo allá, pero yo estoy al tanto de ustedes, que Dios me las bendiga mucho entonces. Entonces, y bueno. Bueno, entonces nos vamos a ver en el siguiente video. Doña Patricia está muy bien y ahorita le van a dar su almuerzo. Ya después, pues, que Doña Patricia esté un poquito mejor, ella ya va a dar las gracias y todo esto, ¿verdad? Sí, porque ahorita no puede hablar mucho el día. Es cierto. Ape María. Y María siempre al peor de acá. A ver si te ganaste un 100, María, por estar aquí con tu mamá. A María no le importó su panza, nada. Ella estuvo aquí con su mamá, ¿eh? Pues así son los buenos hijos y felicidades, María. Siempre tengan ese apoyo con tu mami, ¿verdad? Porque es el tesoro más grande que uno tiene. Sí. Bueno. Así es. Y.